Gracias, en efecto me acompaña el portavoz del Cuerpo de Bombero, el Teniente Marco Aguilar Blanco, quien nos amplía en detalle con respecto a los trabajos que se realizan por las lluvias y las alertas que se encuentran en el país en este momento y los trabajos en la capital. Muy buen día. Sí, buenos días, gracias por la oportunidad. Estamos monitoreando a nivel nacional los ríos, quebradas. Hasta el momento no ha habido ninguna información que haya habido una emergencia a nivel regional. Y estamos en constante monitoreo. ¿Y en Tegucigalpa cómo han estado los movimientos por parte del Cuerpo de Bombero? Sí, le voy a dar la incidencia durante las 24 horas. Dice incendio estructural en la colonia del Prado, la reinición ahí en lo que es las bodegas de la Toyota, se volvió a reiniciar. Incendio eléctrico Lomas del Guijarro, de ahí tenemos una supervisión varias, colonia Vía Vieja, un rescate de control de fauna, colonia Kennedy y residencia al plazo. Le agradecemos al teniente Marco Aguilar Blanco, portavoz del Cuerpo de Bomberos, hablando para Noticieros hoy mismo. Compañeros, Evelyn, con usted estudio principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!